Estamos ante un paciente de 89 años que tiene una úlcera al nivel externo. Miren, seriología de la úlcera. Cuando ustedes vean un paciente, por más que tenga un poquito de cambios de coloración, no piensen que es solamente varicoso cuando está ubicado en esta zona. De 10 úlceras, 9 se ubican cuando es varicosa en la parte interna. Cuando ustedes vean una úlcera en la parte externa, siempre piensen que puede tener un componente arterial. Nuestro paciente le acabamos de hacer una ecografía arterial y no tiene flujo de la rodilla para abajo. O sea, uno, es un paciente con insuficiencia arterial severa. Número dos, es un paciente que tiene insuficiencia de la vena safena mayor completa, severa. Y la vena safena mayor, si está severa y hace una úlcera, atacaría aquí, no atrás. La vena safena menor está normal. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que esta úlcera tiene más componente arterial que venoso. Pero también hay un componente venoso. Cuando tienen un paciente de este tipo, no se atraen a operar primero las venas. No lo hagan. Porque esa vena, malo que bueno, le está dando flujo a este pie que está con insuficiencia arterial. Y al cerrarle la vena, pues estamos empleando más la insuficiencia en el pie. Lo primero que tenemos que hacer en estos pacientes es abrir las arterias para generar una entrada y una llegada. Y luego ver el tema de la curación, que va a ser más difícil de lo normal por no tener flujo arterial ni un buen renaje venoso. Tengan esto en cuenta para sus pacientes del día a día. Acuérdense de las úlceras externas.